Maluma decide rapar a su hija París. El cantante Maluma ha generado polémica al compartir un video donde rapa la cabeza de su hija París de solo 4 meses. La grabación, publicada para celebrar los 4 meses de la bebé, muestra al cantante usando una máquina de afeitar en la cabeza de la pequeña. Esta práctica, común en muchos países de América Latina, ha recibido críticas y comentarios divididos entre sus seguidores. Algunos cuestionan la necesidad y los beneficios de esta acción, mientras que otros la defienden como una tradición cultural. Expertos en salud infantil señalan que no hay evidencia científica que respalde la idea de que rapar a los bebés fortalece su cabello. Recomiendan esperar hasta que el bebé pueda sostener la cabeza por sí mismo alrededor de los 5 meses y realizar el procedimiento con cuidado para evitar irritaciones o lesiones en el cuero cabelludo sensible del bebé. Maluma no ha respondido a las críticas, pero sigue compartiendo momentos felices de su paternidad junto a su pareja Susana Gómez y su hija París, mostrando su alegría y amor familiar.